A todos y todas. Hoy tenemos con nosotras y nosotros a Quique Villalobos. No es la primera vez que disfrutamos de su presencia porque ya lo tuvimos en Global Challenge el año pasado. Y nada, pues aparte de un gran activista, Quique es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y hoy nos trae una charla, seguro que muy interesante, sobre estigmatización, aporofobia y inmigraciones. Y en la que os invitamos a participar y nada, si poder charlar entre todas y todos. Muy bien, pues muchas gracias Bea. Bueno, muchas gracias a Bea por la presentación y también a Ogawa por invitarme a participar en el Global Challenge. El año pasado estuvimos hablando de crisis climática porque yo vivo en un barrio de la periferia de Madrid, en una de esas zonas de la ciudad donde se acumulan las industrias o las instalaciones de gestión de residuos y cómo eso nos influye tanto en nuestra forma de vivir y nuestra salud como también en la forma en la que nos ven el resto del mundo. Y en cierto modo, pues esa relación que hacía el año pasado, pues ahora la voy a intentar también hacer en relación con una situación que a todo el mundo nos está afectando un montón, que es lo que, como podéis imaginar, lo que es 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 lo que de lo que nos viene sucediendo en los últimos meses y voy a intentar hacerlo con el menor pesimismo posible. Y lo digo con mucha claridad porque si hay algo que ahora mismo nos puede estar agobiando casi tanto o más que la COVID y sus consecuencias es el pesimismo ante la idea, la situación de que, la percepción de que no tenemos salida, de que el futuro está excesivamente condicionado y dificultado por esta pandemia. Como os decía, yo vivo en el ensanche de Vallecas, en un trozo de esa gran Vallecas, que un día fue municipio independiente de Madrid, que fue un municipio importante en Madrid, era cabeza de partido, tenía toda clase de cosas interesantes, llegó a ser identificada, señalada o digamos que reconocida por la realeza de entonces, por la nobleza, incluso por el rey, Carlos IV, como un sitio importante por lo que aportaba Madrid. Era tenida en cuenta, era un sitio importante, interesante. Y sin embargo, con el tiempo, como ocurre también en la historia, pues entre el lugar en el que está y aquello que tiene, pues ha ido acumulando toda una serie de estigmas de los que parece como que nos cuesta salir. Y todo ello, pese a que precisamente Vallecas, si algo tiene, es una personalidad propia de orgullo, de autorreconocimiento de su importancia, del interés que podemos tener, de lo que podemos generar, y sin embargo, sigue siendo perfectora de demasiados señalamientos. Solemos decir la gente que vivimos en Vallecas o que viven en Villaverde, en Usera, en el sur y en el este de la ciudad de Madrid, que cuando ocurre algo malo y en la tele, nunca se les olvida decir dónde ha ocurrido. Si ha habido un robo, ha habido un asesinato o ha habido un problema, enseguida sale el que ha ocurrido en Vallecas o en Villaverde. Es frecuente que se señale. Y sin embargo, si ha habido un atropello o un asesinato en otro lugar de la ciudad, casi siempre queda la cosa como que simplemente ha habido un robo o un asesinato, ¿no? Y no importa tanto en dónde ha sido. Bueno, pues esto, que es un mero ejemplo, ahora mismo lo podemos estar viendo con demasiada frecuencia en la atención que se le está poniendo a la COVID. Cuando este verano estaba todo el mundo más o menos tranquila, ¿no? Todo el mundo estaba tranquilo de la pandemia, estábamos, vamos a decir, de vacaciones, ¿no? Empezaban ya a señalarse desde los medios de comunicación y de ciertos gobernantes el que la COVID estaba siendo un poco problemática en los barrios del sur. Y hasta se decía, se aconsejaba, se pedía, se rogaba, ¿no? Casi el que la gente no saliese de sus casas, que fuera comedida. Y aquí es donde voy a empezar un poco la parte más de ese señalamiento y su relación con esa porofobia que comentaba Bea. Se empezaba a decir que es que la forma en la que tenemos de vivir, las personas que vivimos en el sur y en el este de la ciudad, facilitaba la expansión del virus. Que éramos más proclives a contagiarnos y a contagiar. ¿Y a qué se referían? Pues algo que seguramente las que estáis aquí, los que estáis aquí, pues lo tenéis hiperclaro. Que sois además de todo esto jóvenes, ¿no? Yo me imagino que las que estáis aquí, los que estáis aquí, a poco que viváis en un sitio un poco más señalado, pues además de estar ahí, sois jóvenes y ahora mismo llevaréis, ¿no? Una espada de Damocles encima, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Ya lo sabemos todos. Irse de farra, drogarse, ¿no? Llevar mala vida, ¿no? Ese estigma está cayendo mucho, ¿no? Ahora mismo entre la gente joven como si fuese lo único que hace la gente joven o como si eso solo lo hiciese la gente joven. Pues en este mismo sentido era un poco lo que se vino a señalar respecto de la gente que vive en las zonas más deprimidas de la ciudad de Madrid y de la región de Madrid. Todos los estudios que se han ido publicando en estos últimos años identifican que en Madrid podríamos pintar una especie de diagonal que iría desde el suroeste al noreste, ¿no? Y todo lo que hay por debajo de esa diagonal sería la zona de Madrid donde la gente tiene peor renta, menor esperanza de vida, peores viviendas... ¿Se ha dejado de escuchar o soy yo la única que no escucha? Quique, no sé si no, no, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco. Tienes que oírle. Hemos perdido, Quique. Y tienes el micrófono puesto, ¿no? Sí. Sí. Igual si lo desconecta y lo vuelve a conectar. ¿Me oís? Ahora. Vale, perdón. Es que yo sí os veía, os veía en movimiento, pero debe ser que el que me había congelado era yo, ¿no? O algo así. ¿Me oís entonces? Sí. No, pues estaba contándoos lo de la diagonal. No sé si hasta ahí me habéis escuchado, ¿no? Sí, un poco. Bueno, pues os decía que un poco en broma y un poco en serio decimos que si cogemos en el centro de Madrid la línea 1 de metro o otra línea de metro de las que van hacia nuestras zonas de la ciudad, vamos perdiendo un año de vida a medida que nos vamos acercando a nuestros barrios. y esos son los datos que tenemos, que a medida que nos acercamos a ciertas zonas de la ciudad, la gente tiene un año, dos años y hasta, y donde yo vivo, tenemos hasta casi cuatro años menos de esperanza de vida. Y eso tiene que ver con infinidad de cosas, tiene que ver con nuestras condiciones de vida, no con nuestra forma de vivir. No sé si me explico. Yo no tengo menos esperanza de vida porque llevo una vida menos sana que una persona que vive en el norte de la ciudad, sino que tengo menos esperanza de vida porque en mi barrio hay más emisiones tóxicas, o mis vecinos tienen menos esperanza de vida porque trabajan en un andamio, porque trabajan limpiando suelos, porque son las personas más expuestas a cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de situación perniciosa para la salud. Entonces, bueno, pues esto que es tan fácil de entender y que es lo que en realidad marca la diferencia entre la igualdad y la equidad, es lo que en Madrid no se está haciendo bien. El otro día, hablando con Iziar de Ongagua, me decía que había visto un vídeo que al final se había viralizado y, bueno, que no era mi intención que se viralizase porque yo no sabía ni que me estaban grabando. Estaba haciendo una intervención en una comisión de la Comunidad de Madrid, precisamente una comisión sobre el rescate, de alguna manera, de la situación de la COVID. Y ese mismo día, la Comunidad de Madrid estaba decretando confinamientos selectivos en la ciudad y en la región. Y lo que nos estaba diciendo, al fin y al cabo, nuestro gobierno regional, era que la gente que vivimos en ciertos barrios podemos ir a trabajar, pero cuando luego se acaba el trabajo nos tenemos que venir a nuestra casa y meternos en casa. Se le estaba diciendo a vecinas mías que su trabajo es ir a otra parte de la ciudad a llevar a los hijos de personas con más renta al parque, que podía ir al barrio Salamanca y llevar a los hijos de alguien al parque del Retiro, a que estuvieran en un entorno saludable, pero que cuando luego volviese a su casa no iba a poder sacar a sus hijos al parque y no iba a poder disfrutar de su tiempo libre en el parque. Y sin embargo, si les llevaba a una casa de apuestas, sí iba a poderles llevar porque las casas de apuestas sí estaban abiertas. Entonces, no sé si me imagino que me estaréis entendiendo, ¿no? Es decir, en el fondo, y ya me voy a meter un poco a no ir tan a lo concreto, un poco generalizar, pero para poder ir ordenando un poco lo que os estoy diciendo, la COVID, como cualquier situación, vamos a decir, catastrófica, de crisis, lo que está generando es, sobre todo, sobre todo, incertidumbre. En todo el mundo, en la clase política, los primeros, y en la ciudadanía también. Y como cualquier cosa que viene en este plan de hacer daño, viene sin libro de instrucciones. Y eso hace que la gente no esté siendo capaz de reaccionar convenientemente. Deberíamos estar con la atención puesta, como se ha venido diciendo, en no dejar a nadie atrás. Deberíamos estar con la atención puesta en escucharnos, en coger las mejores ideas, en intentar aplicar lo que mejor sabemos hacer a las situaciones más difíciles que nos habremos encontrado en nuestra vida. Todas las personas que estamos aquí somos las nietas, los nietos, de la gente que pasó por una guerra civil en nuestro país. No hemos vivido una crisis, no hemos vivido una crisis como aquella. Y sin embargo, y salvando las distancias, y ojalá eso nunca vuelva, la situación actual en la situación actual en la que estamos es lo más parecido al sentimiento de desesperación, de abandono, de falta de herramientas, de opciones, de soluciones para poder afrontar la vida cotidiana. Y a estas alturas deberíamos haber aprendido ya que la mejor forma de salir de los problemas más graves es el estar juntas, unidas, y con la mano tendida todo el día a intentar atender los problemas, primero, de las personas que más lo necesitan. Y segundo, intentar salvar al conjunto. Vivimos en un mundo excesivamente competitivo y lo llevamos demasiado en la sangre. Hemos aprendido demasiado a competir y eso no nos ayuda. Seguramente en la facultad estaréis escuchando en todo el tiempo que lleváis cosas como el win-win, el ganar-ganar, el ganar-ganar significa que ganamos todos. Eso es ganar. Ganar es que ganemos todas y todos. Hay una frase muy habitual que se suele utilizar cuando estamos en una situación complicada y es que nadie es imprescindible. Lo habréis oído muchas veces. Nadie es imprescindible. Es como una forma de hacerte sentir que si no estás tú habrá otra persona. Y la tenemos como muy incorporada. Y parece que incluso que es una frase bonita, es una frase interesante. A mí no me gusta en exceso. Yo prefiero decir que nadie es prescindible. No podemos prescindir de nadie. En el momento que prescindimos de alguien no ganamos todas y todos. Y eso es lo que posiblemente estemos dejando en el ángulo muerto de nuestro retrovisor cuando ahora estamos conduciendo o intentando conducir esta situación. Nos estamos dejando a gente atrás. Y nos estamos dejando a gente atrás porque nos estamos mirando excesivamente al ombligo. Tenemos tanto miedo a perder lo que tenemos a dejar de ser quien somos que no nos estamos dando cuenta de que esa palabra somos es la primera persona del plural. Y que cuando decimos somos no estamos hablando de una sola persona. Sino que tenemos que hablar de todas las personas. Y que igual que todo el mundo entiende que un niño y una niña necesitan más ayuda que una persona que tenga 30 años en condiciones normales pues por ejemplo para entrar al vagón de tren o para cualquier cosa normal. Ahora en la situación que estamos las personas que tienen menos son aquellas a las que tenemos que ayudar de manera especial y que tendríamos que estar volcadas en eso. Sin embargo la respuesta es una respuesta en cierto modo cultural, natural casi entrenada y es la respuesta del miedo porque tenemos miedo a lo desconocido porque sabemos que es un mecanismo de defensa interesante ¿no? Aquellos que no conocen mejor tenerle miedo no vaya a ser que te haga daño. ¿Correcto? Hasta ahí es comprensible. Hasta ahí es comprensible. Pero ¿y después? ¿Vamos a darnos cuenta o no vamos a darnos cuenta de que una persona que no puede pagar el alquiler necesita que le ayuden? ¿Vamos a darnos cuenta o no vamos a darnos cuenta que cuando una persona ha perdido el empleo no puede pagar alquiler no puede poner un plato de comida en la mesa no puede esperar a rellenar 800 formularios y que un equipo técnico de sabios le asigne una ayuda social? ¿Una sociedad moderna en el siglo XXI debería estar capacitada para actuar en situaciones de emergencia? Y lo llevamos haciendo bien desde hace siglos es decir tenemos servicios como los bomberos o como las ambulancias o como la policía y no le pedimos a alguien al que se le está quemando la casa que rellene ocho formularios y que un equipo de sabios distamine si es apto o no es apto para que le salvemos la casa ¿y por qué? Pues porque si se quema su casa se acaba quemando la del de al lado y al final se quema la de todos pues en esta situación estamos igual estamos en lo mismo si una persona no es ayudada llegará un momento en el que lo poco o lo mucho que puede aportar a esa sociedad no esté y estaremos perdiendo la posibilidad de de que una inteligencia se ponga en juego de que podamos aprender algo de esa persona o de su familia de que en un momento dado sea ella la que la que te echa a ti una mano porque la vida da muchas vueltas entonces bueno esto es un poco el leitmotiv de de muchas de nuestras asociaciones y de nuestra gente en estos meses y nuestra forma de de funcionar cuando empezó el confinamiento los sistemas que en ese momento teníamos de protección social no no dieron abasto muchos se tuvieron que cerrar pues porque estaban mantenidos sostenidos por personas mayores que al ser población de riesgo pues no podían estar en la de en el banco de alimentos o donde fuera y de la noche a la mañana muchísima gente se quedó desatendida y qué es lo que ocurrió pues lo que ocurrió es que gente como las que estáis aquí y gente que está en los barrios en todos los sitios dijo pues entre estar en casa aquí comiéndome la cabeza y pensando que esto no tiene solución y preocupándome por todo pues mira casi mejor me bajo a la asociación y echo una mano y al principio fue ir a llevarle la compra a personas que no podían salir a la calle y luego fue ir a la tienda de al lado y a la de más allá y decirles te importa que pongamos un cartel para que si alguien viene a comprar y te quiere dejar un kilo de arroz pues entre lo que uno deja y el otro deja montamos una despensa y de ahí se llegó a que la gente se daba cuenta de que no se podía solo dar arroz o garbanzos que los críos chicos necesitan pañales y que las mujeres necesitan productos de higiene íntima y que hay abuelos y abuelas que también necesitan pañales y al final entre unas y otras pues fueron generando bancos de solidaridad lo que llamamos despensas solidarias redes vecinales y que igual cogías el teléfono y te ponías a hablar con alguien que se sentía sola aunque no fueras un psicólogo o que no fueras una psicóloga pero estabas ahí para escuchar para atender para para echar un rato o cualquier otra cosa y esto lo ha hecho gente de todas las edades muchas de ellas gente joven porque sobre todo en ese momento la gente pensaba ahora ya cada vez sabemos más del virus la gente pensaba entre comillas que la gente joven era un poco más inmune al tema de la COVID fíjate ahí no importaba la inconsciencia de los jóvenes a mí no importaba que la gente fuera joven eso es lo que pasa normalmente que al final cuando necesitas algo te das cuenta que no importa si eres de aquí o de allá o si tienes tanto o si tienes menos bueno ese es un poco el trabajo que se ha estado haciendo en todo este tiempo y a la vez pues se ha estado también reclamando cosas que tienen que ver con 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 esa profobia y con ese señalamiento y sí hemos salido a la calle a protestar sí hemos salido a protestar porque nos señalaban y nos decían que nosotros no éramos dignos al final la evolución nos ha demostrado que que si yo voy a trabajar al otro lado de la ciudad y voy enfermo contagio igual que si luego me tengo que quedar metido en casa por decirlo de alguna manera es decir esas no eran las medidas que necesitábamos necesitábamos más médicos más rastreadores pero sobre todo lo que necesitamos es que se escuche a la gente que tiene propuestas que nos organicemos que no nos que no nos maltratemos que nos miremos a la cara y nos ayudemos eso es lo que hace falta y y bueno en ese sentido creo que ya voy cubriendo más o menos como la la media hora o así no vea me imagino que estoy ya un poco en el límite para que ahora nos metamos en una conversación si os apetece no eh hablando ayer con Iziar me me planteaba el que le gustaría que que un poco de alguna manera os trasladase cuál es mi sentimiento o mi esperanza en cuanto al potencial que podéis aportar gente joven yo diría que que la cosa es muy sencilla lo único que tenéis que hacer es no miraros al ombligo y que para eso no hace falta ni ser joven ni mayor ni ser alto o bajo del Real Madrid o que te guste el chorizo es decir la cosa no va de eso la cosa no va de de quién somos o de qué edad tenemos ¿no? la cosa va de ni tan siquiera de lo que llevemos dentro ojo eh esto no va de buenas y malas personas sino va es sencillamente que nos tomemos el el momento necesario para pensar e intentar ir más allá de lo que de lo que conocemos y de lo que es lo cotidiano a mí me gusta decirle a la gente una una frase que a mí en su momento me marcó y que bueno es una frase muy antigua porque por un lado eh la dijo Tucídides que era un filósofo griego y por otro lado también en cierto modo la dijo Pericles en su famoso discurso a los atenienses me da igual quien lo dijera me parece que lo importante es lo que dice la frase y la frase dice que que en esta vida tienes dos opciones ser libre o descansar tú eliges yo he elegido trabajar y os invito a a eso a que salgáis a curraroslo que en serio que no creo que eso sea no dependa de ser joven o no sino que depende de de mirar alrededor y darse cuenta de que lo que podemos hacer es mucho más y que solamente hay que hacerlo así que a toda esa gente de de Madrid y de y del Cauca ¿no? me contaban también que ibais a estar gente de de Colombia en en esta charla pues animaros a que miréis hacia arriba y os lo planteéis y yo hasta aquí ahora si queréis charlamos que a mí me apetece más que hablar solo que llega un momento uno en que se siente a boleto cebolleta y esas cosas y y te escuchas a ti solo y te suena demasiado eco en la cabeza bueno yo prefiero que que hable también si alguien quiere decir algo pues que habléis a mí me ha parecido todo muy interesante y la verdad que muy emotivo ¿no? y da mucho que pensar porque yo he pensado como que al principio también en la pandemia que que estuvimos haciendo un una difusión y un manifiesto sobre la desigualdad y sobre cuidado y sobre todo lo que está pasando en la pandemia de repente como que llegó el verano y a mí me ha parecido como que todo el mundo se olvida un poco de toda esa desigualdad que sigue ahí pero como que ya cada uno volvió a su normalidad y y parece que nos olvidamos un poco de eso ¿no? y y es algo como en lo que estoy intentando volver a ello y yo estaba viendo aquí en el chat que que Héctor decía que también está Ecuador pues viva Ecuador yo quería decir una cosa pero no es una pregunta no sé si eh la puedo decir también sí eh que Quique nos hablaba pues evidentemente él es de Madrid y está en varias organizaciones allí entonces de la situación de Madrid pero inevitablemente me ha llamado la atención yo vivo en Valladolid y cuando ha dicho lo de la diagonal de noroeste a sureste de Madrid por pobreza en Valladolid es que es literal pero porque hay una vía de tren que pasa y atraviesa la ciudad y los barrios que están al otro lado de la vía de tren son los más pobres los que menos o sea que al final con esto quería hacer la reflexión de que también pues desde en parte por culpa de los medios de comunicación tenemos la visión centrada en Madrid pero que seguro que pasa en todas nuestras provincias en nuestros pueblos que haya barrios o sea que nos fijemos y que seguro que también hay organizaciones aunque sean súper pequeñitas que les viene muy bien que les echemos una mano que hay que molestarse en buscarlas pero siempre están ahí y nada que muchas gracias Kike ha sido muy inspirador todo pues mira Alicia lo que dices es muy interesante hay bastantes estudios en ese sentido en el resto del mundo por ejemplo en Estados Unidos las ciudades que están en la costa oeste son reproducen los mismos esquemas que los que están en la costa este y sin embargo la diferencia está en que en unas los barrios humildes pobres o como los queramos llamar están en la zona norte y en otras están en la zona sur y tiene que ver en el caso de Estados Unidos en Europa también se da por la misma razón por la dirección del viento entonces normalmente los barrios pobres se suelen poner allí hacia donde va el viento porque las industrias con sus chimeneas el viento el humo lo lleva hacia las zonas pobres porque las zonas nobles no se colocan hacia donde les va el humo entonces eso marca históricamente el desarrollo de muchas ciudades es un poco para que para que te hagas una idea me estaban diciendo me estaban chivando por aquí y que yo lo había entendido mal que había solo gente de Madrid y me dicen que hay gente de toda España y disculpad si he trasladado porque pensaba que estábamos fundamentalmente gente de Madrid cuando os he trasladado a mi experiencia era intentando ubicar mi experiencia que evidentemente está en Madrid porque es donde vivo pero vamos estoy convencido de que muchas de las cosas que os he contado se están dando de una forma o de otra en prácticamente todo el país María dice por aquí que si podría facilitar el estudio pues lo busco y os lo os busco y os paso información de eso es una cosa muy curiosa en otros sitios tiene que ver con hacia dónde va el agua de los ríos me refiero por ejemplo en Madrid la primera depuradora que hubo y que sigue existiendo es la depuradora de la China que está colocada en el territorio de Vallecas pero justo en una zona en la que ahora está más cerca de las casas de un barrio que se llama San Fermín en Usera en su día cuando la diseñaron estaba como en las afueras de la ciudad donde no vivía nadie y se puso ahí precisamente para que no molestase es una depuradora que fue la primera depuradora de España de aguas residuales se pensó se diseñó en los años 30 aunque se construyó y se puso en marcha a mediados de los 40 también por aquella época se hizo el plan que desarrollaría todo Madrid a nivel urbanístico en lo que es el actual crecimiento y es el llamado plan vigador y el plan vigador tiene un mapa en el que dibuja radialmente los suburbios las zonas industriales los núcleos aislados y finalmente habla de los desagües ¿no? ¿y dónde caían los desagües? pues evidentemente donde hoy en día vivimos o viven un montón de familias en las zonas más precarias hola Kike yo quería lanzarte un par de preguntas y porque no estoy seguro de si te he entendido bien algunas cosas me da la impresión de que en tu opinión gran parte de todo este fracaso de de ayudarnos y de cooperar entre todos para superar esta situación se da precisamente porque menos a mí me da esa impresión de que hay como una desconexión entre las personas como que ahora mismo el pensamiento es mucho más individualista y todo el mundo va mucho más lo que tú dices mirando así al ombligo yo en mi caso esto no lo he podido ver tanto porque yo vivo en una ciudad pequeñita en Valencia somos 40.000 personas aquí hay brechas pero seguro que no son ni de lejos tan 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 claras como pueda ser en Madrid vaya y me gustaría saber si tú crees que esto va a ser una tendencia que que viene marcada por las nuevas generaciones también porque me da la impresión de que vivimos la manera de una la vida de una forma muy determinada y con las tecnologías con la velocidad a la que se vive todo me parece que esto es algo que hacemos más tal vez la gente joven que tal vez la gente más mayor no sé no sé si tú si crees que esto se debe más entonces que la falta de cooperación a que el núcleo urbano como que te aliena un poco cuanta más gente hay menos importante eres o también viene dado por esas tecnologías o dime tú qué crees a lo mejor estoy totalmente equivocado bueno yo coincido bastante en lo en lo que planteas Pablo bueno a ver por un lado muchos de los estudios predictivos del futuro del mundo nos dicen que progresivamente la gente irá viviendo concentrada en grandes ciudades y que progresivamente serán menos los pequeños núcleos salvo que cambie la tendencia ya sabéis que la gente hace predicciones y a veces se cumplen y a veces no se cumplen también pero sí parece que la tendencia del último siglo y pico para acá pues es esa y no solamente nos dicen eso las predicciones sino que incluso nos dicen que crecerán muchísimo los hogares unipersonales es decir todo apunta que nuestra sociedad va a ir tendiendo hacia un funcionamiento más individualista del que ya tiene y más aislado del que ya tiene nuestra nuestra sociedad actual es muy poco comunitaria muy poco y ha aprendido poco de la historia de los últimos años porque muchas de las experiencias de éxito se dan en comunidades más pequeñas y sobre todo en comunidades comunitarias y cuando digo comunitaria me refiero a aquellos sitios donde se identifica el bien común y voy a referirme de nuevo a los griegos hoy por hoy la palabra idiota está asociada a una persona tonta a una persona necia a una persona bueno pues eso con pocas luces y sin embargo los griegos el concepto de idiota que tenían era aquella persona que no participa ni colabora ni reconoce el bien común es decir que para un griego de aquella época de los de entonces porque ahora sigue habiendo griegos y ahora viven en esta época pero vamos de la Grecia clásica el idiota era aquella persona que no que no participaba y que no reconocía el bien común que se aislaba de la sociedad y que por lo tanto incluso renunciaba a su condición de ser libre creo que hay mucho de eso ahora mismo y cada día más y no creo que tenga que ver con la juventud es inevitable que me repito porque como al final me toca hablar en demasiados sitios pues y me sueno raro cuando me repito pero bueno voy a voy a decir a mí me gusta mucho Rosendo soy rosendiano para quien no lo conozca sobre todo la gente de Ecuador o de Cauca Rosendo es un viejo rockero que está ya en retirada de aquí de España Rosendo tiene canciones muy crípticas todas ellas muy sociales hay que escucharlas con mucho cuidado con mucha atención y están compuestas están construidas con frases extrañas pero que a poco que uno se para a escucharlas a entenderlas se da cuenta de la poesía que tienen pero sobre todo el mensaje que tienen y Rosendo dice en una de sus canciones que hoy en día ya no se vive de ilusión se vive de repente se congela la sonrisa y creo que eso es un poco lo que en cierto modo está ocurriendo estamos yendo cada vez a una sociedad menos comunitaria estamos yendo cada vez más a una sociedad más aislada y ese aislamiento no solamente está basado en ser una ciudad grande o pequeña aunque es muy importante Vallecas que fue anexionado por Madrid el 22 de diciembre de 1950 y que perdió aquel día su independencia pero sobre todo lo que perdió es su capacidad para decidir su futuro al ser integrada en una gran ciudad que podía decidir qué le colocaba y qué le quitaba sobre todo lo que perdió fue su capacidad de comunidad de construir su comunidad y eso es lo que no deberíamos perder la capacidad que tenemos para construir nuestras comunidades de ahí que si no nos dejan deberíamos construirlas en mi barrio tenemos un huerto urbano que construimos con nuestras manos en nuestro nuestro barrio nuestra asociación tenemos un grupo de consumo y decidimos qué compramos y dónde lo compramos en nuestra asociación tenemos un grupo de participación infantil donde lo que hacemos es intentar que críos aprendan a tomar sus propias decisiones y donde la asamblea es la base del funcionamiento tenemos un grupo de participación juvenil donde la base del funcionamiento es la asamblea y donde nadie le dice a un joven qué es lo que tiene que hacer entonces no sé si te estoy contestando Pablo pero creo que esa capacidad de que tenemos las personas de de desear de generar deseos es la mejor el mejor combustible que tenemos para para mirar al futuro y afrontarlo estaba por aquí viendo que Mario Mario Jesús dice que que si creemos que si creo que el coronavirus y las nuevas formas de comunicación pueden cambiar tendencias de crecimiento de las ciudades pues mira sería deseable uno de los primeros estudios que salió al principio del coronavirus era que que quizás o sea marcaba que quizás en Alemania que tienen ciudades más pequeñas con unas distancias marcadas y con una buena red de comunicación entre ellas estaban consiguiendo frenar mejor el coronavirus porque eran capaces de controlar mejor tanto su movilidad como lo que ocurre en esas ciudades pues sí sería algo interesante de pensar no sólo por el coronavirus deberíamos estar pensando en en el medio ambiente ¿no? que es una de las cosas que enseguida se ha aparcado ¿no? con esto del coronavirus hasta que llegó el coronavirus estábamos en emergencia climática ¿no? y estábamos en esas y sin embargo ahora llega el coronavirus y todo el mundo a ponerse mascarillas de un solo uso todo el mundo a ponerse guantes de un solo uso todo el mundo a utilizar toda clase de profilaxis porque lo importante es la salud y el medio ambiente volvió a quedar en segundo plano ¿no? o sea que es algo que deberíamos ahí tener ¿no? en la cabeza las cosas que funcionan a un tamaño menor suelen ser más manejables y aunque no para todo pero sí para muchas cosas suelen funcionar mejor pregunta Almudena que en qué asociación trabajo yo no trabajo en o sea yo trabajo en la federación en la federación de asociaciones vecinales soy técnico de formación y en mi asociación soy uno más no no trabajamos nadie somos gente somos activistas y es la asociación vecinal PAU del ensanche de Vallecas en el ensanche de Vallecas sureste de Madrid hola yo tengo una pregunta vale Clara sí que bueno tú crees que tiene sentido cuando dicen en los medios y todo lo que las medidas que se están tomando cuando apelan a la responsabilidad individual eso tiene realmente sentido o sea con todo lo que has dicho no sé siempre siempre lo pienso y además con esta situación porque el problema es colectivo no individual entonces ¿por qué apelan a nuestra individualidad y a nuestra responsabilidad individual? o sea no sé que a lo mejor tiene su sentido pero yo es que no lo veo no me parece porque si uno solo mira por su responsabilidad individual puedes estar afectando a otras personas eso me refiero no sé fíjate que yo todo el rato que os llevo apelando a vuestra responsabilidad individual no era para que os protegierais o para que hicieseis algo con vosotras mismas sino estaba apelando a vuestra responsabilidad individual para que hicieseis algo con otra gente yo no yo tampoco creo mucho en la línea de lo que estás planteando en esa responsabilidad individual como única y exclusiva fórmula para cambiar las cosas cuando yo tenía vuestra edad salió aproximadamente por aquella época un libro muy interesante que nos marcó mucho y que al menos a mí pues me gustó en su momento aunque enseguida descubrí que no era la panacea y era un librito muy sencillito que se llamaba algo así como 50 cosas que puedes hacer para salvar el planeta y apelaba pues a que a que cerraras el grifo cuando no estás usando ¿no? cuando no necesitas o sea que no te relajases ahí dejando el grifo abierto o un montón de cosas de ese estilo y esas cosas hay que hacerlas claro hay que hacerlas son cuestiones básicas y casi de urbanidad ¿no? pero en realidad lo que salva el planeta es cuando tú decides con alguien más montar un proyecto o cambiar algo eso es lo que cambia el planeta tu capacidad social tu iniciativa comunitaria entonces si de lo que estamos hablando es de eso estoy de acuerdo en la responsabilidad individual si no estaríamos hablando más de las tendencias calvinistas en las que una almohada o mejor dicho una buena conciencia es la mejor almohada bueno está guay dormir bien ojo está guay dormir bien pero creo que la cosa no va solo de dormir bien sino va de de estar con con la gente y y que la cosa funcione entre todos y todas cuando cuando viene una persona a la asociación y viene con una dificultad y hay veces que vienen con dificultades muy 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 chungas yo no duermo bien pero lo importante no es que yo no duerma bien lo importante es que esa familia esa persona está está mal no sé si me explico no va de que de que yo quiera dormir bien y para eso hago cosas buenas no como insisto esto no va de personas buenas y malas esto va de que nos nos paremos de una vez por todas y y construyamos una sociedad y entonces necesitaremos gestos individuales de urbanidad básica pero sobre todo lo que necesitamos son seres sociales no sé si te he contestado sí sí gracias 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 yo iba a leer lo que habían puesto genial que Andrea Dieguez ha dicho que no le funciona el micro entonces ha escrito no sé el resto pero la visión que yo tengo sobre el tema de diferencias sociales no creo que parta de un individualismo sino un cómputo de valores dados por él tú podrás ser mejor que yo referido a los padres colegio política que finalmente conforman un estigma u obligación en mi caso en mis casos cercanos siempre se nos han pedido una serie de logros a conseguir tanto académicos como de trabajo pero no se nos ha dado el relevo para poder tomar nuestro espacio y en la situación actual que nos enfrentamos a no poder ni siquiera con nuestros estudios tener un trabajo digno entendiendo digno cobrar máximo mil euros o tener un contrato en regla se hace difícil mirar para los que tenemos al lado incluso apoyarnos a salir de casa para dar el resto para dar al resto lo que a nosotros no se nos ofrece y luego Arantxa ha preguntado ¿crees que el gobierno ha relegado mucha responsabilidad en los ciudadanos y ha quedado al margen la suya? es decir se ha pedido mucha solidaridad empatía acompañamiento y una larga lista de etcéteras a la población ya han estado un poco alejados de esa parte tan social vale yo voy a intentar contestar a Andrea mira mi abuelo era obrero de imprenta y era obrero de imprenta antes de antes de la guerra civil española antes de la guerra civil española había bueno pues una serie de bueno unas leyes incluso antes de la segunda república española había una serie de leyes en las que para poder ser diputado tenías que ser propietario no podía presentarse nadie que no fuera propietario a cortes solo podían los diputados o sea solamente propietarios podían ser diputados y que es lo que hicieron los obreros de entonces desde sus sindicatos pues poniendo pequeñas porciones de su sueldo y te puedes imaginar que sus sueldos eran como los que tú estás comentando ¿no? compraron cosas como imprentas y las pusieron a nombre de sus responsables para que se pudieran presentar a cortes y ser diputados y defender sus derechos de su sueldo semanal porque entonces se pagaba por semanas no se pagaba como ahora en meses le detraían una parte para poder pagar el local de la casa del pueblo y la propiedad que habían comprado para que hubiera un diputado yo con el tiempo visitando la escuela Julián Besteiro encontré la linotipia por desgracia abandonada en un jardín y echándose a perder que mi abuelo entre otros compraron con con trocitos de de su sueldo es muy importante que salgamos de nuestro ombligo y por muy mal que estemos tenemos que ser capaces de reconocer al que tenemos al lado y juntarnos a él a ella y construir el futuro que queremos cuando en América Latina surgió el fenómeno de las ollas calientes en el que la gente con lo poquísimo que tenía juntándolo montaban una olla una olla popular y de ahí comía todo el mundo la gente estaba peor de lo que muchas veces estamos nosotras y nosotros la salida siempre viene de la unidad la salida siempre viene de la de la sociedad y aunque es difícil y entiendo Andrea que es difícil tenemos que mirar al lado y juntarnos para salir de donde estamos porque lo otro nos lleva siempre a situaciones mucho más perversas mucho más perversas y en cuanto a lo que dice Arantxa sí estoy de acuerdo era un poco lo que decía antes es decir no podemos estar continuamente apelando a la responsabilidad a la responsabilidad tenemos un país con un estado con un sistema democrático con un gobierno con unas leyes y eso es parte de nuestra colectividad y no podemos estar continuamente pretendiendo que la gente se busque la vida y ya está desde el gobierno no nos pueden pedir eso entre iguales mirándonos a los ojos sí podemos pedirnos eso porque al fin y al cabo lo único que nos estamos pidiendo es júntate y construyamos pero desde el poder del estado no se puede pedir exclusivamente solidaridad hay que poner encima de la mesa todos los recursos que se manejan para facilitar que esa solidaridad se dé y para poder insisto cubrir primero lo que a quien más necesita a mí se me hace muy cuesta arriba ver la cantidad de ayudas que se pueden estar ahora intentando dar para gente que tiene empresas con un dinero importante y no se está dando ayudas para que la gente llegue a poner un plato encima de la mesa entonces es muy 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 importante en ese sentido que cada uno juguemos el papel que nos corresponde y en los gobiernos tienen que gobernar para la gente y me da igual si estamos hablando del municipio de la región o del estado no esto no va de si está este o está otro en en algunos de esos gobiernos sino que el que esté en el gobierno de turno tiene que ponerlo todo a disposición de a disposición de la gente y especialmente de quien más lo necesita eso es una democracia moderna y eso es un sistema de protección social y vale muchas gracias mario jesús había levantado la mano sí hola kike primero gracias por la charla y gracias por contestar me la pregunta de antes te quería preguntar porque a ver a lo mejor es tu opinión mía y puede que esté mal pero creo que como hay dos tipos de personas los que duermen por la noche mirándose a su ombligo y gente como por ejemplo tú que puede no dormir bien por la noche porque se está preocupando por los demás bien entrando en el grupo de los que no a lo mejor no dormimos bien por la noche por preocuparnos por los demás ¿cómo crees que podríamos convencer a la otra parte de la población para que se concienciase un poco más de cambiase su hábito cambiase su forma de ser ¿cómo crees que podríamos hacerlo? porque veo bastante complicado este asunto la verdad gracias adelantada bueno yo lo primero de todo insisto a mí me cuesta pensar no me gusta pensar en personas buenas y personas malas y las cosas que hago porque quiero no las hago para diferenciarme ¿vale? entonces no me cuesta pensar desde esa clave desde esa lógica ¿vale? a partir de ahí sí claro uno cuando se mete a algo colectivo lo que intenta es sumar ¿no? y entonces una de tus obsesiones es saber cómo consigues sumar a más gente casi siempre casi siempre cosas que funcionan son el ejemplo y son la claridad la sinceridad la transparencia y intentar tener los mejores días posibles porque también todos tenemos malos días ojo y cuando tienes un mal día seguramente pierdes más de lo que más de lo que has ganado ¿no? entonces hay que hay que llevar cuidado hay que intentar estar con energía y con ganas y y que y que cuando estás con la gente pues pues funcionar con naturalidad yo no hoy Ongagua me invita a hablar ¿no? pero y muchas veces a mí me toca ser de los que hablan pues porque estoy de presidente ese tipo de cosas sinceramente me cuesta mucho hablar aunque no lo creáis a mí me cuesta muchísimo hablar y me cuesta hablar porque por eso de tener que estar ahí como trasladando continuamente ejemplo son cosas que quizá no sé será por timidez o por la razón que sea pero bueno en general yendo un poco más al fondo creo que cuando cuando trabajamos en común con cosas claras con cosas interesantes con cosas divertidas la gente al final se acaba empapando si tú entras en un sitio y lo que hay es mucha intención mucha atención mucha energía pero ves ahí que la gente se está dejando la vida pero no les ves disfrutar pues llega un momento que dices hostia si me meto ahí al final voy a salir amargado por muy interesante que sea entonces a mí me parece que una de las cosas esenciales es disfrutar y si es posible hasta divertirse pero por lo menos disfrutar y que en la cara se te vea pero que se te vea con naturalidad con transparencia yo creo que eso se nota cuando la gente está a gusto y está alegre pues hombre hay gente que lo finge yo no digo que no haya gente que lo finja pero como que se nota y hay que intentar que lo que hagamos lo hagamos con con esas ganas de disfrutar y de estar a gusto con la gente y aparcar cosas del estilo de sentirme importante de sentirme más especial o más útil que nadie no yo hago una cosa os voy a contar una anécdota rápida y al final digo que no me gusta hablar y hablo demasiado voy a quedar aquí como un mentiroso pero bueno una anécdota que me pasó no hace tanto estaba yo en la farmacia por una medicina y entró un vecino con su hijo y nos saludamos porque nos conocemos nos conocemos por lo menos de vista su hijo está en una de las escuelas deportivas que organizamos desde la asociación con el ayuntamiento en realidad no es que las llevemos nosotros sino que hemos conseguido que el ayuntamiento meta dinero para que haya una escuela deportiva y bueno pues eso y en un momento determinado estando ahí le dice este hombre a su hijo dice ¿sabes quién es este señor? claro el chaval pues imagínate el pobre pues no y pues es el que organiza lo de las escuelas el chaval mira a su padre y dice bueno pues vale ¿qué me estás contando? y le dice el padre y ahí me dejó pillado dice igual deberías darle las gracias a mí me descolocó porque yo no ando buscando que nadie me dé las gracias pero en ese momento fui súper consciente del valor que tenía para ese padre lo que estábamos haciendo evidentemente yo ese día dormí muy bien pero no va de eso no va de eso va de que ese chaval tiene una equipación deportiva como seguramente no habría podido tener y está con otras y con otros jugando al fútbol socializándose y su padre sabe lo que estamos haciendo y llegará un momento en que su hijo sepa lo que estamos haciendo esa es la clave ¿no? entonces cuando se trabaja con con alegría y con ganas al final salen así las cosas Madre mía qué bonito eso Natalia quería quería preguntar y luego Alicia también ¿se me escucha bien? Sí Natalia se te oye bien es que después de lo que has dicho se me había olvidado la pregunta pero a ver yo te quería hablar porque me parece súper súper guay lo que has dicho de no mirarnos el ombligo porque hace tiempo tuve como la misma reflexión que al final muchos de los problemas que tenemos pues es porque estamos al final mirándonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor y luego también cuando estuve charlando con un amigo de que ahora mismo no hay como causas sociales que realmente miren por algo mayor porque como que es lo que tú has dicho antes que la mayoría somos nietos de gente que ha vivido la guerra civil y bueno cada uno tendrá su opinión y su perspectiva y demás pero como que yo he tenido un montón de historias por parte de mi abuelo que sé que eso a día de hoy sería imposible porque al final cada uno va a su rollo yo quiero tener más nota que tú yo quiero estudiar algo mejor que tú y al final aunque tú te metas en un grupo que luche por algo social no lucha por lo suyo pero no lucha por lo de los demás tampoco y al final no sé si es un poco por falta de comunicación entre entre todas las personas relacionadas con lo del ombligo y un poco también no sé si nos afecta un poco el tema de las redes sociales que sí que me parece súper guay porque se puede dar un uso increíble y aparte creo que nos achaca mucho a los jóvenes pero creo que no somos nosotros los culpables de todo porque ya venimos mamándolo desde mucho más atrás el que por ejemplo la generación de los 60 o de los 70 así ya más o menos iban buscando el que ya que sus padres no tuvieron algo yo quiero tener que yo quiero que mis hijos lo tengan y por eso vi mirando más a mí y no hacia los demás y ya me cayó perdón bueno a ver yo os decía antes que me dedico a la formación soy técnico de formación llevo toda mi vida profesional dedicada a la educación de infancia y juventud especialmente en entornos de educación no formal formando educadores y tal esto al final lo que te lleva es que llevas demasiados años acuñando frases o utilizando frases que han acuñado otros con lo cual tenemos algo así como una especie de cerebro prestado pero bueno voy a tirar de mi cerebro prestado para intentar responderte en los 80 bastante gente o por lo menos un número significativo de gente estábamos en el rollo de la no violencia y del pacifismo y nos tomamos muy en serio aquello y trabajamos muchísimo desde ambientes educativos lo que eran los juegos para la educación no violenta y bueno se hizo un grandísimo esfuerzo por incorporar los juegos no competitivos en la educación en la formal y en la no formal y hoy en día son más o menos naturales pero ya os aseguro que en aquella época no lo eran tanto y todavía siguen siendo todavía siguen estando menos incorporados de lo que se debiera teníamos una frase que para nosotros era vital y era que si no quieres jugar o sea si no quieres perder por qué jugar a ganar en todos los juegos en los que alguien gana solo alguien gana siempre hay alguien que pierde entonces eso era era uno de los aprendizajes que más nos encargábamos de que la gente adquiriese y que desde entonces llevamos intentando propiciar que la gente entienda que cuando se juega a ganar alguien pierde que por lo tanto el win-win que os decía antes es esencial en el funcionamiento en la generación de sociedad a la vez en todos estos años se han producido una serie de evoluciones de pensamiento en la juventud especialmente en los últimos 30 años en los 70 y los 80 había un movimiento musical que lo conocéis que es el movimiento punk que hablaba del no future y que gritaba pues un montón de consignas y de lemas que nos llevaban a a no confiar en el futuro y que por lo tanto pues de alguna manera te llevaban a que intentases vivir el momento que intentases disfrutar del momento porque el futuro era incierto ese sentimiento que caló mucho a mi generación a las generaciones posteriores les ha ido de alguna manera calando en función de cómo han ido oyendo las cosas y la evolución no es precisamente interesante a finales de los 90 principios de este siglo nosotros en todos los estudios nos iban saliendo cosas que nos decían que la juventud de ese momento es decir los que ahora son más mayores que vosotros que son ya casi adultos es decir los que han ido antes que vosotros en lo inmediato ya no pensaban en el futuro como nosotros de que mejor vivir el presente sino que sencillamente habían renunciado al futuro porque reconocían que no iban a poder superar las expectativas laborales y de vida de sus padres gente que estaba viviendo en un chalet pareado o que estaba viviendo en una casa de 100 metros o de 90 metros o gente que estaba sencillamente pudiendo ir con ciertas facilidades a la universidad a lo más que iba a poder aspirar era a igualar a sus padres entre otras cosas porque existe un techo de cristal todavía hoy en día en el que nos diferencia unas clases de otras y es realmente difícil cambiar mi padre entró con 12 años en telefónica a trabajar de botones y cuando se jubiló fue jefe de negociado de telefónica mi evolución profesional es imposible que equipare a la de mi padre para que os hagáis una idea ya no que le supere y aún así yo tuve la suerte de poder ir a la universidad y digamos que hasta ahí llegaban nuestros límites ahora mismo eso está ya muy en el tope porque vuestros padres muchos fueron a la universidad muchos muchas tuvieron unos pues unos empleos mejores que los de los que los de sus padres etcétera y ahora mismo ya a principios del siglo XXI ya se daba con muchísima frecuencia el fenómeno del presentismo y era que no solamente se era incapaz de imaginar un futuro sino que no se vivía con felicidad el presente y ahora mismo estaríamos en una situación más perversa aún en la que ya ni tan siquiera pensamos en el presente no vivimos con felicidad el presente y lo que es peor no vivimos ni tan siquiera con felicidad el instante estaríamos habríamos pasado del no futuro al presentismo y al instatismo o algo así y eso es muy peligroso porque una persona que no tiene sueños no puede aportar en condiciones a la sociedad y a la vez eso es fruto de una falta de estimulación social que tenemos porque no sé si lo sabéis y si no lo sabéis siento descubrirlo solo se puede soñar aquello que se conoce solo se puede soñar aquello que se conoce un chaval que no sepa que existe una profesión como es la de afinador de clavicordio no podrá soñar ser afinador de clavicordio una persona que no sepa que existe la carrera diplomática no podrá querer ser parte de la carrera o sea hacer la carrera diplomática y si nuestro mundo está demasiado circunscrito a lo inmediato al instante será muy difícil que podamos soñar y que por lo tanto podamos contribuir a esa sociedad de la que estamos hablando para eso hace falta estimulación social y hace falta que tengáis verdaderas oportunidades para conocer muchas cosas muchas experiencias positivas si solo conocéis experiencias inmediatas negativas y muy cortoplacistas que es a lo que te referías Natalia con lo de las redes sociales es muy difícil que puedas soñar con grandes proyectos con proyectos horizontales con proyectos en los que a ti te escuchen donde tengas una voz donde tengas un papel porque lo que nos llega en las redes es ruido odio y alguna cosa interesante también hablo demasiado al final está siendo todo súper interesante la verdad vamos yo por a mí me he quedado aquí hasta las 8 Alicia tú querías preguntar algo ¿verdad? sí es que como ya había hablado digo por si alguien quería ir antes de mí pero nada era pedirte un poco consejo desde tu experiencia en las asociaciones vecinales por una situación que he vivido yo al acabar el confinamiento que es a la hora de hacer repartos de alimentos que se hace primero por parte de una asociación vecinal primero la recogida y luego el reparto que van allí las personas que lo necesiten yo propuse que se animase a la gente que lleva los alimentos a que lo comprasen en comercio local y comercio justo o sea propuse en la asociación que se propusiese a la gente y la gran mayoría de gente de la asociación votó que no porque eso iba a hacer que entiendo perfectamente su postura que eso iba a hacer que esa gente si quería gastarse 5 euros en comprar comida pues fuese a tener a lo mejor la mitad de comida que si lo comprasen en un supermercado entonces se me creó o sea lo entendí perfectamente no lo hicimos pero se me crea sigo teniendo la contradicción sobre cómo resolver esas cosas tú mencionabas que tenéis un huerto colectivo y demás pero no sé pues mira es un dilema que yo creo surgió en casi todas las despensas y esos y otros entonces de ese estilo yo sin haber estado ahí y siendo excesivamente atrevido a la hora de opinar porque al no estar pues es demasiado atrevido por mi parte opinar pero entiendo que habría que haber hecho un esfuerzo porque tu propuesta no quedase aparcada por lo menos para haber experimentado aunque hubiera sido solo con una parte lo que podía suponer eso mira en mi barrio una de las cosas que hicimos fue ya digo ir a los comercios del barrio nosotros en el barrio tenemos dos o tres bueno mi barrio es un barrio muy grande es un barrio de 700 hectáreas o sea que es una barbaridad de barrio pero bueno hay como cuatro o cinco supermercados de estos tipo mercadona tamaño medio y luego tenemos un supermercado grande un carrefour así en plan hiper centro comercial entonces bueno pues si evidentemente había gente que compraba ahí pero y bienvenida la comida de donde viniese pero nosotros una de las cosas que hicimos fue acercarnos a los comercios pequeños a que pusieran esos carteles y en el barrio uno de los comercios que hay es una tienda gourmet para la gente que tiene que le gusta el tema de comer selecto y bueno y la verdad que funciona esta gente fue super colaboradora con nosotros y se hacía raro el que entre la comida que se repartía pues estuvieran pues botes de tomate que costaban una pasta y alguna botella de aceite cara y aunque era raro molaba en el sentido de que a alguien le tocó pues una botella de aceite de las de a 6 euros una parte importante de esas donaciones las hicieron la gente de la propia tienda y donde estaba el beneficio que nosotros intentamos propiciar con la gente de las tiendas en que todas esas tiendas las anunciábamos en un cartel donde poníamos el acento en la en el carácter solidario de esos comercios y de su implicación en los problemas del barrio y la gente iba a comprar a esos comercios no porque les hubiéramos dicho que era interesante ir a un sitio a otro sino porque sabían que esa gente se estaba tirando el rollo todos esos comercios o la inmensa mayoría si habían conseguido en su establecimiento que te voy a decir yo 50 kilos de comida un día pues te metían 5 kilos o 10 kilos más de su propio bolsillo y eso fue una experiencia impresionante entonces habría estado bien que te hubiesen escuchado igual habría dándole una vuelta no descartando una idea sino dándole una vuelta para ver cómo la podemos materializar de manera más productiva pues había salido algo parecido a lo que hicimos nosotros bueno pues ahí tienes una idea para que si vuelve que seguramente ahora volverá la necesidad pues a que la pongas encima de la mesa más construida muchísimas gracias de verdad guay gracias a ti Alicia Rodri tenías una pregunta ¿verdad? sí tenía una duda que es que no escuché muy bien cuando comentaste lo de que solo podemos soñar lo que conocemos qué conclusión o sea que querías transmitir con eso o sea me enteré de los ejemplos pero el mensaje que querías transmitir con eso no lo escuché muy bien porque estaba viendo otra cosa y para que tú te hagas una idea tú como todas las personas que estamos aquí habrás tenido algún que otro sueño raro ¿no? y yo que sé habrás tenido un sueño pues con un caballo rosa yo que sé ¿no? tú puedes soñar con un caballo rosa porque sabes lo que es un caballo y sabes lo que es el color rosa y puedes hacer un binomio lo que se llama un binomio fantástico ¿vale? juntas dos cosas que conoces y consigues una tercera pero es imposible que pienses o sea que sueñes pues por ejemplo con ¿qué te voy a decir yo? con una galaxia si nunca has visto una galaxia si desconoces el concepto de galaxia si soñarás otra cosa ¿y qué quiere decir eso? ¿que la galaxia no existe? no, la galaxia existe ¿cuándo podrás soñar con la galaxia? cuando sepas que existe y a lo mejor sueñas que quieres ir a esa galaxia pero hasta que no la conozcas no vas a poder soñar con ella de ahí que muchos de nuestros sueños están basados en esa estimulación en que salgamos de lo conocido en que como se dice en psicología salirse de la caja ¿no? a la hora de tener un pensamiento distinto generar un pensamiento lateral ¿no? ese pensamiento lateral esa creatividad nos es negada muy a menudo porque solamente se nos deja vivir y solamente se nos deja pensar en lo conocido la mayor parte de las respuestas que tenemos son respuestas acuñadas y por eso cuando decimos que si no queremos reproducir los viejos errores tendremos que experimentar fórmulas distintas ¿no? pues estamos hablando de eso que no podemos cambiar en lo que siempre hemos fallado si siempre usamos la misma solución y para poder usar soluciones distintas tenemos que experimentar tenemos que conocer tenemos que intentar descubrir a eso me refería vale, vale ese era el matiz que no había pillado gracias Rodri no sé si alguien más tiene alguna duda o quiere comentar algo hola a mí me gustaría hacer una pregunta que quizás es un poco obvia no sé bueno no sé no sé si es interesante pero que ahora con el coronavirus como tú dices tenemos que juntarnos hacer más una comunidad comunicarnos entre nosotros pero ahora con el panorama actual de la pandemia del coronavirus ¿cómo crees que va a evolucionar eso? ¿crees que vamos a separarnos más entre nosotros por estas experiencias que hemos tenido o vamos a valorar más esa comunidad porque ahora la tenemos menos que nunca o ¿cómo crees que va a proceder eso? bueno pues mira por un lado una cosa es analizar las tendencias y otra cosa es formular deseos entonces las tendencias cuando nos confinaron y nos metieron en casa y hemos estado todas esas semanas meses ahí muy enclaustrados se nos dio una oportunidad estupenda para haber cambiado muchas muchas cosas que estábamos haciendo mal ¿vale? y en realidad no se abordaron tantas cosas para a nivel de cambio social fue una oportunidad ideal para haber ido hacia movilidades mucho más blandas ¿no? movilidades ciclistas movilidades peatonales favorecer el el transporte público en condiciones ¿no? fue una oportunidad y sin embargo luego no hemos vuelto a eso o sea no lo hemos abordado quería decir ¿no? tuvimos unas semanas unos meses en los que bajó muchísimo la contaminación precisamente porque no hubo esa movilidad y entonces deberíamos haber aprendido y sin embargo pues no en lo social deberíamos haber aprendido deberíamos haber terminado de aprender todo lo relativo a la cultura del aplauso a la cultura del agradecimiento a la cultura de la unidad a saber que cuando que al final cuando más lo necesitas el que quien tienes más cerca y está dispuesta pues es la la persona que te ayuda ¿no? y eso duró mientras que duró y es verdad que las personas pues no siempre somos capaces de digamos de incorporar definitivamente un aprendizaje y nos movemos más en lo inmediato aún así sí que a mi modo de ver bastantes personas llevaron esos aprendizajes a término y hoy en día están comprometidas y podría decir que a diferencia del mes de marzo hoy octubre del 2020 tenemos más gente dispuesta a activarse y a ayudar que lo que uno podía prever en febrero de 2020 y eso es un logro impresionante entonces no deberíamos aturdirnos con lo general y deberíamos saber identificar esos avances que darse se han dado y que seguramente en el futuro serán la clave para otras cosas que surgirán aunque no hayamos conseguido de una tacada cambiar esta sociedad como nos gustaría pero eso no nos debe llevar a tener una sensación de fracaso o una sensación excesivamente agridulce porque todos esos momentos de extrema solidaridad y de altruismo impensable hace solo unos meses pues ahí estuvieron y no estuvieron un día solo o no estuvieron una hora solo estuvieron semanas y semanas y semanas y hubo mucha gente que se salvó gracias a a ese trabajo y esa actitud muchas gracias muchas gracias a ti bueno yo sintiéndolo mucho creo que ya es hora de ir cerrando porque bueno nos quedaríamos aquí yo creo que todas y todos hasta vamos toda la tarde también tenemos algunas otras cosas y bueno también te dejamos descansar Kike que que ha sido ya suficiente tiempo y ha sido super interesante y nada queríamos también invitaros a todas y a todos a que dejéis en el chat la emoción que os ha causado esta charla y las palabras de Kike y así él lo pueda leer y y nada que muchísimas gracias yo te daría un aplauso un aplauso para vosotras muchas gracias muchas gracias por todo y y por invitarme de verdad un placer es muy un aplauso para vosotras un aplauso para vosotras